Este viernes a partir de la hora 22, de la hora 20, mejor dicho, el día 22, mejor dicho, de la hora 20, tenemos un gran evento organizado por AERCA, organizado por la Municipalidad de Villa María, un evento que va a ser cultural, comercial, que va a involucrar todos los comercios de Centro de Villa María. Hemos sido invitados y entre todos los colegas hemos optado por que la invitación sea con un fin solidario. Todos los colegas vamos a juntar pan dulce y se van a ser vendidos en la plaza, vamos a estar ubicados por la General Paz, a Metro de Buenos Aires. Los pan dulces van a ser vendidos, 50 pesos cada uno, y lo recaudado va a ser donado al albergue del Hospital Paster. Todo lo vendido va a estar todo manejado por la gente, la cooperadora, el albergue. Van a ser tres vendedoras y el tesorero que va a estar en la caja. Entonces agradecemos la invitación de la AERCA, agradecemos también la invitación de la Municipalidad de Villa María, y bueno, teníamos tres opciones, hacer un pan dulce gigante o que cada uno pusiera su stand para vender pan dulce. Y también teníamos elementos, y estuvimos fijándonos qué es lo que más necesitaba Villa María en la solidaridad. Y bueno, el albergue es algo que Villa María necesita porque es una cosa muy importante para los familiares de la gente del hospital. Así que ese va a ser el destino. Ese va a ser el destino. Y bueno, nosotros queremos recaudar lo mayor posible entre todos los colegas de pan dulce para que tenga un fin solidario y sea productivo. ¿Cuál es el balance de este año? Mira, este año hemos tenido altibajos, que hemos tenido que tener cintura para acomodarnos, porque siempre en los panaderos el costo de producción no influía tanto. El costo de producción, hablamos de energía eléctrica, hablamos de gas, hablamos del costo de producción. Las cargas sociales, este año hemos sido muy castigados en eso todos los industriales, todos los comerciantes con boletas de luz gigantes. Pero bueno, nos hemos acomodado, estamos encaminados, esperamos un 2018 espectacular, y bueno, apoyando a que el país llegue cada día mejor.